Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Centro de Andaluz de Documentación Flamenca y bienvenidos una vez más a mis amigos y mis compañeros, a Mariana y a Juanjo. Muchísimas gracias por estar aquí para presentar estas actividades a continuación y yo lo explicaré con mayor detalle. Pero sí, yo, dicen que es de bien nacido ser agradecido, así que yo quiero empezar, mando unas gracias y la felicitación, mi más sincera, felicitación al Centro Andaluz de Documentación Flamenca por estos primeros 25 años de Andaluz que han convertido en el principal centro mundial de documentación sobre el arte flamenco. Sabemos que ha sido un viaje largo, no excepto de dificultades, pero que se ha plasmado en la creación de un importantísimo fondo documental que supone el cumplimiento de los objetivos de conservación, de recuperación, de salvaguarda, de promoción del arte flamenco que permite hoy en día a muchísimos investigadores el acceso a una altísima cantidad de documentos facilitando además su labor, como les decía, investigadores. Tenemos que recordar que este centro cuenta con más de 17.000 documentos entre su biblioteca, su fonoteca, su biblioteca y su archivo gráfico. Y es justo además este reconocimiento a cuantas personas habéis contribuido en estos años para conseguir todo esto. Y por ello hago extensible mi felicitación a todos los trabajadores y las trabajadoras de esta casa, a los que estaban, a los que están y a los que llegarán, así como a los directores y a las directoras que han estado al frente de esta casa. Enhorabuena y sobre todo muchísimas gracias por vuestro incansable trabajo. Por otra parte, y además como delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte, pues es siempre grato asistir a este tipo de inauguraciones, sobre todo a un ciclo en el que colaboran, como les decía, dos instituciones tan queridas para nosotros, como es el Centro Andaluz de las Letras y como es el Instituto del Flamenco. Yo quería a ellos darles la enhorabuena por organizar este ciclo, además de todas las actividades que se han programado para el 25 aniversario del CAF. El flamenco es verdad que tiene una fuerte raíz popular, pero su poesía original, la de las letras más populares, tiene una innegable impronta literaria que ahora seguro que Juanjo nos va a ilustrar. Y yo diría que también filosófica, puesto que las letras flamencas serían de esta forma, pues dentro de ese estudio literario, pues no le han faltado aportaciones innumerables, y sobre todo numerosas y ricas, aportaciones al flamenco dentro de la literatura. Y estas jornadas están dirigidas a esa promoción, a esa proyección y sobre todo a esa presencia del flamenco en la literatura y sobre todo a la obra literaria de algunos de los autores que se han señalado por él. Este ciclo es un encuentro, por tanto, positivo, pero además enriquecedor, en tanto el flamenco es una fuente y materia de inspiración para la escritura creativa y, por otro lado, el flamenco se enriquece con las aportaciones de nuestros escritores y nuestras escritoras. Como ha dejado ya dicho nuestro máximo escritor jerezano, Caballero Bonal, la musa erudita ha enriquecido siempre los tesoros de la lírica popular. Y es verdad que la presencia del flamenco es destacada en los escritores presentes en la programación de este ciclo, como son Antonio Hernández, Manuel Francisco Reina, Antique Montiel, José Luis Ortiz o Javier García, que va a presentar mañana una nueva, esa novela cuyo título es deudor de la gran cantadora Pianica la Piráñaca, que me ponía aquí y además me señalaban aquello de que cuando canto la boca me sabe santo. Por lo tanto, es verdad que esa influencia del flamenco en la creación literaria también se puede percibir en el cante y qué mejor ilustración que trae el cante a este ciclo, como va a ocurrir con las voces de Laura Vital y Carmen de las Aras, esta última interpretando los versos que para ella compusiera mi paisano nacido en Chiclana Fernando Quiñón. Y también contará con la inestimable presencia de Fermín Globatón, que también es amigo y compañero y al que le quiero dar las gracias, porque siempre está en la educación, pero sobre todo también está siempre en el flamenco, en la literatura. Y yo quería agradecerle públicamente su trabajo y su máxima colaboración. Y sobre todo también recordar hoy que para nosotros, ya que estamos ahora cultura y deporte, están dentro de una misma consejería, una consejería de educación, recordaros también que con motivo de la proclamación del flamenco como patrimonio inmaterial, pues se ha puesto en marcha desde la consejería de educación, un portal educativo, el portal sobre el flamenco, que desde luego viene a convertirse en una herramienta importantísima de material curricular, de buenas prácticas de información, y por lo tanto tenemos que, si queremos que las nuevas generaciones de nuestros alumnos y de nuestras alumnas conozcan, pero sobre todo valore en el flamenco, qué mejor herramienta que hacer un portal educativo que está llamando a convertirse en una herramienta fundamental dentro del ámbito educativo y desde luego yo creo que a muchos profesores y a muchas profesoras le va a ser una magnífica herramienta. Y yo por terminar, como decía Quiñones, que el cante no se entiende, el cante se vive, pues desde luego espero que durante estos tres días podamos vivir aquí en el flamenco, podamos vivir la literatura y que sobre todo los disfruten. Muchísimas gracias y os dejo con María América. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas muchas gracias delegadas. Por mi parte, simplemente darle continuidad a estas jornadas conmemorativas del 25 aniversario del Centro Andaluz del Flamenco, los 25 años de sus inicios como fundación y los 20 años de la creación por decreto del Centro Andaluz del Flamenco. Fue el día 20 de noviembre, justo hace 20 años, el día 21 inauguramos esta jornada. Creíamos que era importante no solo repasar desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de la educación, sino pararnos también en la literatura, porque se ha hablado mucho y se ha despreciado mucho mutuamente en la literatura y el flamenco, pero creo que son dos hermanas, dos bellas hermanas que tenían que estar presentes en esta jornada. Por mi parte, nada más agradecerle a la delegada su presencia, a su compañía y los dejo con el verdadero anfitrión de la tarde, que es el Centro Andaluz de las Letras y con su director, Juan José Tellez. Muchas gracias, gracias Cristina, gracias María Ángeles. Buenas tardes a todas y a todos. Realmente es un privilegio volver a colaborar con el Instituto Andaluz del Flamenco y con el Centro Andaluz del Flamenco en una iniciativa que une la literatura y el flamenco. Ya lo hicimos con motivo de la jornada de homenaje a su menor cabello bonal, que causuramos aquí en la sede del Centro Andaluz del Flamenco y también con la jornada de encuentro y convivencia con la Casa de la Poesía de Marruecos, que también tuvimos el privilegio de clausurarlas aquí, gracias al apoyo y al entusiasmo del Centro Andaluz del Flamenco, de los trabajadores y trabajadores que le van a hacer su participación y su entrega en este tipo de iniciativas, y del Instituto Andaluz del Flamenco que ha vuelto a organizar las cosas para que podamos conciliar el flamenco y la literatura de una manera natural, como siempre fueron desde aquel ya primer retazos de la aparición del flamenco en textos literarios de la mano de Estebanes Calderón, con la fiesta en triana, hasta las más recientes muestras de literatura vinculadas al flamenco, algunas de las cuales vamos a tener en esta jornada. Queremos recalcar que van a ser las primeras jornadas entre flamenco y literatura, el Centro Andaluz de las Letras, ya explorados en relaciones entre la poesía y el carnaval, durante los carnavales de Cádiz. Hemos intentado aproximarnos durante el festival de música de Cádiz también a las letras de la música popular más reciente de Andalucía, hace unos días con Javier Ruibar, con Chipi, con Ana López de Segovia, con Tito Muñoz y con un elenco de compañeros y cómplices en estas libres como Clara Montes, la compositora e intérprete. La música tiene mucho que decir en la literatura del flamenco y el flamenco más. Las letras del flamenco sean de autoría desconocida o puedan atribuirse a los primeros cantadores conocidos, como puedan ser el Planeta o el Guanté o muchos otros. Son literatura en estado puro. A veces la letra de una sobrea o de una la letra de un poeta culto. Los analfabetos, los legendarios cantadores analfabetos, escriben muy bien en los reglones del aire y han seguido escribiendo a lo largo de la historia, incluso cuando se incorporó al repertorio de las letras flamencas, se incorporaron voces tan autorizadas, tan poéticas y tan rotundas como la de Francisco Moreno Garbán, uno de los letristas fundamentales de esta historia. Vamos a asominar todo ello a través de conferencias, de mesas redondas, de diálogos, de aproximaciones vividas y escritas. La literatura también es una forma de vivir, ampliando aquel razonamiento de Fernando Quiñones. En esta primera aproximación, esta tarde, iniciaremos la sesión con Alejandro Luzque, periodista, escritor, y que se ha aproximado al flamenco en una biografía del cojo Farina, otro chiclanero ilustre, y que desde luego ha seguido la pista del flamenco a través de las páginas literarias actuales y pretéritas. Seguiremos con Antonio Hernández, a quien quiero saludar, ya aquí presente entre nosotros, que va a rendir homenaje expreso, y por expreso deseo, a Manuel Río Ruiz. Desde luego sería un pecado de la esa maestad hablar de flamenco y literatura en Jerez, de la frontera, sin hablar de la obra de Manuel Río Ruiz, no solo como poeta, una obra atravesada por el flamenco de cabo a rabo, sino también por su dedicación como crítico, sigue manteniendo una página cabal en el diario de Jerez, en donde da cuenta de sus inquietudes generales, especialmente flamencas, y de su tarea como crítico, que también le ha llevado a publicar diversos libros en torno a este milagroso arte. Cerraremos con un diálogo con Manuel Francisco Reina, otro escritor ferezano que reside en Madrid, novelista, poeta, que ha publicado probablemente el libro más entero en torno a la Copla, a la Copla Narusa, y que en un diálogo que mantendremos, él y yo intentaremos buscar los puntos tangenciales entre el flamenco y la Copla. Si nos da tiempo y si hay ganas y espíritu, cerraremos la noche invitando a los intervinientes a una pequeña lectura final. Les dejamos con Alejandro Luque. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer y un honor inaugurar esta jornada. Muchas gracias al Centro de Medud de las Letras, al Centro de Medud de Flamenco, por la invitación, que al mismo tiempo es un desafío, porque como ustedes saben, venir a Jerez a hablar de flamenco, aunque sea mezclado con la literatura, es poco menos que un atrevimiento. También saben ustedes que sobre un tema tan amplio y prolijo como el flamenco en la literatura se podría hablar durante horas y horas, pero creo que ni ustedes tendrían paciencia para eso, ni está en mi propósito aburrir a las nobles piedras bajo medievales de este palacio que estoy disertando más de la cuesta. De modo que he tratado de hacer una charla en la que, puesto que se ha escrito mucho sobre la dimensión poética del flamenco, que va desde la riquísima beta popular hasta las innumerables tentativas que los llamados poetas cultos han ensayado, quería, más bien, hablarles a ustedes de literatura y de flamenco, no tanto como vasos comunicantes, sino de las motivaciones que han llevado a los escritores a acercarse a ese misterio secular de los hondos y también de las causas por las cuales parecen haberse alejado de él en las últimas décadas. Nadie se pone muy de acuerdo en señalar cuando empieza a asomar en la literatura española las alusiones al flamenco, pero lo seguro es que vienen desde muy antiguo, antes incluso de lo que los flamencólogos consideran como la conformación de este arte tal y como lo conocemos que viene a ser en el último cuarto del siglo XVIII. No me refiero a esas socorridas cánticas gaditanes que cantara el poeta latino, el décimo juvenal, y de cuya flamencura no tenemos más remedio que desconfiar a falta de documentación fehaciente. Los hondos, desde luego, aparece, eso sí seguro, en las novelas ejemplares de Cervantes, por ejemplo, encarnado en esa gitanilla preciosa que aparece, cito textualmente, rica de villancicos, de coplas, seguidillas y zarabandas, y de otros versos, especialmente de romances, que los cantaba con especial dolorido. Y se nos revela ya plenamente el flamenco ambientado en las cartas marruecas de Cadarzo, aunque no se nombre todavía de un modo explícito. Lo mismo puede decirse de muchos relatos de viajeros románticos por Andalucía, que con más o menos aciertos van plasmando sus impresiones, como aquel Richard Ford, que es una de mis citas favoritas, que vio en un bronco cantador, vio algo así como la antítesis de Farineri. Esa fue su definición. Lo que me interesa aquí es consignar en qué momento podemos hablar de escritores propiamente aficionados al flamenco. Y en este sentido no hay más remedio que citar como pionero a alguien que ya te has mencionado, serafín Esteban Iscalderón, apodado el solitario, malagueño, figura notable del costumbrismo andaluz, a la sazón tío de Antonio Cánovas del Castillo, y que con encomiable voluntad de estilo empieza ya a hablarnos, a informarnos de figuras legendarias como el fillo o el planeta. Lo que quiero decir es que se trata del primer escritor que no solo se sirve de flamenco para adornar su relato, sino que lo coloca en el centro mismo de estos relatos, y lo hace con indisimulable regocismo y con un evidente conocimiento. Es un aficionado que cuenta el flamenco desde adentro. Esta afición va a encontrar, como ustedes saben, un rechazo frontal en algunos autores de la generación del 98, que identificando el flamenco con los ambientes poco recomendables, va a haber en este arte una especie de lastre para el desarrollo de España, y que termina equiparando flamenco y atraso. denuncian el flamenco como, como digo, como un obstáculo para nuestro desarrollo y como una mancha para nuestra imagen exterior. Desde Pío Baroja a Leopoldo Alas, pasando por Azorín o Armando Palacio Valdés, son muchos los retratos más o menos grotescos que se suceden en aquella época, pero ninguno como el de Eugenio Noel, que llega a titular una de sus obras, Campaña anti-flamenca. Señoritos chulos, fenómenos gitanos y flamencos. Y que nada menos, y que no duden en afirmar cosas como esta. Un hombre flamenco es un ser humano a quien toda clase de cuestiones le tiene sin cuidado, a excepción de las que puedan afectar a sus interesantes personas. Y aun en este caso hay que descartar todo lo que no signifique garbo, prestancia personal, descopo, veturancia, traje y riñones. Nada más inmundo que nuestro flamenquismo. Fermento de la descomposición de un pueblo. Hay que ver eso. Fin de la cita, como decía. No le faltaba cierta razón al espíritu noventa y ochista en señalar el carácter marginal, menesteroso y lumpe del cante, del toque y del baile de aquella época. Lo que esta corriente de visceral antipatía impedía ver es que lo desarrollado en ese momento, lo europeo de la época, era precisamente atender al folclore, a aplicar sobre el criterio científico, tomárselo en serio, estudiarlo, preservarlo, que era justo lo que estaban haciendo nuestros vecinos franceses y nuestros vecinos ingleses que tanto admirábamos en el siglo XIX. Sí dio esa veta, por fortuna, el padre de los hermanos Machado, demófilo, que en 1881, como todos sabemos, en Sevilla publica la primera colección de cartas flamencos corregidos y anotados por Antonio Machado y Alvaro, obra fundamental y fundacional. Es este, el espíritu de demófilo, el que ilumina, por ejemplo, el poema Canteondo, de su hijo Manuel, que dice aquello de es el saber popular que encierra todo el saber, que es saber sufrir, amar, morirse y aborrecer. Pero sobre todo, lo que hace demófilo es marcar para los intelectuales de los albores del siglo XX una actitud militante, una suerte de lo que también me gusta llamar síndrome de patrimonio amenazado o del tesoro oculto que está en trance de perderse si no se expone a la luz y se mima. Qué otra fuerza, si no, será la que impulsa a Manuel de Fallas y a García Lorca, entre otros, a promover el célebre concurso de Canteondo de Granada de 1922, que más allá de su carácter competitivo resultó ser una clamorosa reivindicación de nuestro acervo cultural magístico. Bajo el tremendo influjo de Federico, podemos hablar del 27, quizás como la primera generación literaria que si no es abiertamente aficionada, sí al menos es simpatizante con el flamenco o, como mínimo, no refractaria. Y de algo tenía que servir, desde luego, que la mayor parte de esta generación fueran andaluces y también poetas tan atentos a las vanguardias como fieles a lo que eran las propias raíces culturales. Permítanme ahora que vaya un poco más a prisa para tratar de explicar cómo tras la sangrienta y la traumática de la guerra civil, la dictadura va a requisar ese patrimonio cultural para su mayor gloria, que es lo que hizo con casi todas las señas de identidad de nuestro país. La consecuencia primera de aquella usurpación fue una grave y progresiva desnaturalización del cante que se confunde frecuentemente con otras formas del folclore y que queda reducido poco a poco a los más bendiciosos estereotipos, cuando no a burdas caricaturas de aquella alma chaviana, España, de charanja y panderejo. La incipiente flamencología tratará de levantar diques ante esa amenaza con éxito desigual, por ejemplo, con la obra precisamente titulada Flamencología de Anselmo González Climén, publicada en 1955, unos años antes de la creación de la Cátedra de Jerez, que si no me equivoco del 58, y que en esta obra González Climén aseveraba, por ejemplo, que un cantao no es un zurraverbo ni un coplero del montón con aniñado perfil folclórico, sino todo un nudo antropológico. No obstante, habrá que esperar al surgimiento y consolidación de la generación poética de Cogerta, de la llamada generación del 50, para empezar a hablar de un frente literario consistente en ese proceso de dignificación del flamenco. Me refiero, como habrán imaginado, a autores como Fernando Quiñones, José Manuel Caballero Bonal, y poco después, Feli Grande, Manuel Río Ruiz, los hermanos murcianos, José María Velázquez Castelu, o Antonio Hernández, que nos acompañan. Hablamos de escritores que no se limitan a plasmar su visión del flamenco en sus poemas, o en sus ficciones, en prosas, sino que invierten no pocos esfuerzos en el estudio y en la divulgación de este arte en prensa, libros, radio, televisión, así como en conferencias y otros actos públicos. Pensemos, por ejemplo, en el poeta cordobés Ricardo Molina, gran amigo de Antonio Mairena, que, al organizar el primer concurso nacional de cante rondo en Córdoba, en el año 56, dio a conocer nada menos que al cantado como fosforista. En esta inclinación del 50 tendrá mucho que ver, además del origen sureño de muchos de sus componentes, la necesidad de vivir respiradero en la asfixiante atmósfera del franquismo. Hace unos meses, Caballero Bonal, premio Cervantes, explicaba su acercamiento al flamenco en estos términos. Me atrajo mucho la imaginación de esa música popular suntuosa, que nacía en la pobreza máxima, en las cuevas, en las casas humildes de Triana, de Lebrija, que era utilizada como elemento exótico en fiestas de señoritos y que estaba muy mal vista por ciertos sectores, por vincularse a los ambientes prostibularios y tabernarios. Costó mucho sobrepasar esas trabas sociales para que el flamenco apareciera como esa música espléndida de Andalucía a la Baja. Y, Caballero, relaciona todo esto, acto seguido, con la vida nocturna como un espacio de libertad. La noche, dice, era la posibilidad de estar en contra de los retrógrados, era la posibilidad de la desobediencia. Me parece que el flamenco nunca ha llegado a reconocer y agradecer como se merece a estos escritores la formidable tarea que desarrollaron en un tiempo que, como sucedía también con los prejuicios 98istas que hemos mencionado, el arte de fondo era objeto de todo tipo de desprecio cuando no limpiamente ignorado. Lo progre era atender a cualquier ocurrencia que viniera de Francia o de Inglaterra, mientras que los dejarros de la seguidilla simbolizaban para mucha gente una España a la que nadie o casi nadie quería mirar de frente. Los autores del medio siglo y sus satélites de entonces, los jóvenes poetas del 70, demostraron que era posible ser contestatario contra el tirano y a la vez seguidor de votos de Antonio Chacón o de Manolo Caracol. En este empeño jugó un papel decisivo, creo, el acceso de los escritores a medios de difusión masiva más allá de la imprenta. Pues no olvidemos que estamos hablando en una España donde los índices de analfabetismo son todavía muy elevados y los índices de lectura lamentablemente muy bajos. Así, la proximidad de Caballero Bonal a la industria discográfica le permitió sacar adelante aquel ambicioso proyecto de la antología Archivo del Cante Flamenco Vergara en el año 68, una verdadera labor de estudio antropológico que le hizo recorrer medio España con óptimos equipos de grabación, con el propósito de recoger para la posteridad canta de María Vargas, de Ángel de Álora, La Piriñaca, Luis Caballero, Pericón o Tomás Torres, entre muchos otros. Esta aventura, que sería asombrosa incluso con los medios de hoy, alimentó también la inspiración poética de algunos de nuestros padres. Uno de mis poemas más preferidos de Fernando Quiñones, por ejemplo, recuerda la visita al calabo de Guadaira que el gaditano hizo con Caballero Bonal y su equipo para grabar a Manolito de María y que acaba asustando un extraño juego del irismo testimonial. Manuel María, dice Quiñones, debía morir antes de un año. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Impresiona la lucidez con la que Caballero, Quiñones y los demás poseen plena conciencia de que el mundo que están observando, el mundo que están oyendo y que están registrando es extremadamente vulnerable, casi en trance de extinción. Cada uno de los hombres y mujeres que visitan se les antoja un fin de raza. Al mismo tiempo, estas figuras van reencarnándose por obra y gracia de la literatura en otras figuras imaginarias, en arquetipos como aquel formidable Miguel Pantalón del relato del testigo de Quiñones o el Juan Faraco del baile, inspirado en su amigo el cojo Farida. El chiplanero fue uno de los primeros en ver las enormes posibilidades que daba la televisión para popularizar el arte rondo en el programa flamenco que a mediados de los años 70 llegó a tener 124 espacios así como en la radio con el proyecto Mundo Flamenco que hizo con Radio Nacional de España. Pero la verdadera gesta en este sentido creo que fue la del poeta cense José María Velázquez Gastelum con su monumental serie que todos ustedes conocen Rito y Geografía del Cante que comprendió así en capítulos de media hora grabados entre 1970 y 1973 in situ, es decir, renunciando a los platós y a los escenarios y tratando de grabar a los artistas en su hábitat natural. El hedonismo dionisíaco, el buen gusto, la curiosidad y el compromiso fueron los factores que permitieron obras memorables como de Cádiz y sus cantes, el citado Fernando Quiñones, luces y sombras del flamenco de Caballero Bonal o memoria del flamenco de Félix Grande todas estas que vieron la luz en apenas 5 o 6 años. Por no hablar del sinfín de letras flamencas que los llamados poetas cultos de Manuel Alcántara a José Luis Tejada pasando por Julio Maniscal, Francisco Moreno Galván, Alfonso Canales o Rafael Montecino entregaron Alcante para que encontrara un vuelo más allá de la letra impresa. El hecho de que los citados libros posean contenidos que hoy se cuestionan como se consideran superados por la moderna flamencología no invalida en absoluto su decisiva aportación. Aun cuando a veces cedan a las temidas mistificaciones o incurran quizá en alguna inexactitud nadie podrá negarles su importancia en la difícil y todavía inacabada tarea de reconciliar a los españoles con lo que es más suyo. En todo caso, allí donde no alcanzara la revisión que era considerable, la palabra bien dicha, el dominio del lenguaje hizo más atractivo el conocimiento de esta materia y aportó a la historiografía flamenca matices que difícilmente habrían estado al alcance de estudiosos con menos pericia. Cuando siempre me preguntan cuáles son esos matices siempre me acuerdo de una frase del propio Quiñones que estaban escribiendo a Caracol como una impresentable suma de burrice y bronquedad. Creo que hay que ser muy preciso y muy poeta para escribir a Caracol como hice él, solo con ese retrato, con esa línea. Aunque, aunque un tanto descolgado de la compasta familia de 50 y 70, no querría cerrar este capítulo sin acordarme del mononense Alberto García Ulessia que fue capaz de reunir en un volumen las enlumbrantes, confesiones de Antonio Mairena o los más que notables artículos, temas e intérpretes flamencos al mismo tiempo que era capaz también de reinterpretar a Helderlin en un poemario espléndido que se llama El fantasma de tu vida. Tampoco quiero olvidar la presencia del flamenco en la nueva dramaturgia andaluza ya fuera de la mano de Salvador Tabor de la cuadra o de aquellos experimentos, creo que exitosos, que promovió José L. de Amaya como Camelamo Maquerá o Macamahonda impregnados de orgulloso titanismo y, como no, estando en Jerez de esa obra de arte que él es y fue también la zaranda con los textos de mi querido Juan Sánchez I y de Eusebio Calonjero. A partir de aquí, con el arreglamiento de la democracia se percibe un progresivo alejamiento o desafección de los nuevos escritores de los asuntos y de las sugestiones propias de los otros. ¿A qué se debe esta distancia? Había sido, quizás, en vano el esfuerzo de sus mayores. No había caído en suelo fértil aquella semilla tan largamente cuidada y alimentada en los tiempos del demófilo. Pues la respuesta es que sí y que no. Por un lado, hay que reconocer que la tendencia de la democracia novia, dominante en la poesía española desde el principio de los 70, se movía en territorios bastante alejados de la sensibilidad flamenca. Iban como desde el Collage hasta Locan. Y, por otra parte, los nuevos escritores habían crecido, probablemente más familiarizado con el pop y el rock que con la soledad de Tomás Jabón. Y aunque la llamada movida madrileña no llegó a declarar explícitamente su desprecio por este arte, sí es verdad que su frivolidad exhibicionista casaba mal con la esencia honda. Pero también hay un factor positivo en ese desapego de los escritores. Y es que la nueva literatura española no se ve obligada en ese momento a romper lanzas continuamente a favor del flamenco. Sencillamente porque éste había entrado en una muy deseable fase de normalidad. Es cierto que todavía quedan, aún hoy, prejuicios que deshacer y que el camino para que esta música tenga la misma en consideración general que cualquier otra es todavía bastante largo. Pero el formidable empuje en que dos artistas, en concreto Camarón y Paco de Lucía, junto a otros nombres como Juan Peña, y a los negrijanos imprimen en ese momento, van a lograr que el cante, el toque, el baile, muestren, pasen de mostrar la fragilidad extrema del lince ibérico a lucir majestuosos encontrando espacios en el medio de comunicación, llenando espacios de grandes aforos dentro y fuera de nuestras fronteras. No parece casual que dos de los narradores de este periodo más próximos a los hondos, como son Juan José Telles y Enrique Montiel, fueran los llamados a firmar las biografías de referencia de los negros de Argentina y de la vida. Me refiero a Retratos de Familia con guitarra, la biografía de Paco de Lucía, Ticho Telles, y a Camarón, vida y muerte del cante de Montiel. Nos estamos asomando así a los años noventa, que son los años de la consagración definitiva del llamado Nuevo Flamenco, al levantamiento parcial, al menos, de los anatemas sobre los heterodoxos y, en definitiva, a la asunción del flamenco con un elemento cotidiano que llega ahora de nuestra cultura, con notables gotas de popularidad en gente como José Merced, Vicente Amigo, Antonio Canales, Sara Vara o Joaquín Cortés. ¿Qué es lo que sucede a partir de este momento? Pues que los escritores parecen replegarse a favor de los estudiosos. Por más que les gustara donar a estos estudiosos con la peyorativa etiqueta de flamencólicos y desconfiaran un poco de sus métodos de ratón de biblioteca, es cierto que van cediendo ese espacio a los especialistas. Junto a nombres como José Blas Vega cobran una gran relevancia, otros como José Luis Ortiz Nuevo, que puso de manifiesto una insólita rama la habitana del realismo mágico en su libro sobre Pericón, Ángel Álvarez Caballero, Manuel Borque, Manuel Martín Martín, José Manuel Gamboa y tantos otros. Ello no ha impedido, claro está, que nuestros narradores hayan seguido tomando el flamenco como motivo central de sus relatos y de sus novelas. De entre los aparecidos en los últimos tiempos quisiera destacar tres relativos respectivamente al baile y al canto. Del baile tenemos vestida de novia del año 2004 de Antonio Hernández, que está inspirado en la bailadora blanca del rey y que sirve de pretexto, y el flamenco sirve de pretexto para exponer una crítica de dos listaduras, Marruecos y Cuba, con este personaje fascinante de la capitana como protagonista. En segundo lugar, el guitarrista de Luis Landero, escritor el mismo que fue guitarrista y émbolo de esa vica, y que habla en estas páginas de la música como llave, como posibilidad, como esperanza de cambiar de vida. Y finalmente, el cante está en pistola y cuchillo de Montero Glec, que es un atrevimiento total, que toma nada menos que a Camarón como tácito protagonista de una ficción narrativa. Aparece también en estas páginas Ricardo Pachón, pero mejor que no se lo digan, porque no le gustará el retrato que hizo Montero Glec. La declaración del flamenco como patrimonio de la humanidad colonesca vino precedida por situaciones que tal vez apenas unos años antes habían sido insólitas. Como, por ejemplo, que un escritor como Fernando Iwasaki, peruano, de ancestro japonés, fuera la cara visible de una fundación flamenca como la Cristina Jérone, o que algunos nuevos escritores debutaran, tanto en poesía como en prosa, con obras de clara afiliación flamenca, como es el poeta Rafael Lucena Soto, cuyo primer poemario lleva por título precisamente Letra Flamenca, o el joven Fernando Otero, que se inspiró en la Sevilla de los Cafés Cantantes para su novela La Sonata. Por otra parte, la mitología flamenca se enriqueció no hace mucho con otra, una más desaparición precoz, la de Enrique Morente, probablemente el último cantador hasta ahora que podríamos llamar con toda propiedad cantador intelectual, y sin duda el más influyente del momento presente con permiso de José de Mongeclo. Omega, aquel encuentro del Cantejondo con el PUNC, y de Federico García Lorca con León Alcón, ha sido y será objeto de un montón de homenajes y de estudios, el último a cargo de Bruno Galindo, que ha hecho ahí un trabajo literario periodístico muy interesante sobre este libro. Llega la hora de hacer balance, ya casi termino, y toca insistir en la idea que he ponido al principio, que el flamenco tal vez no ha sido justo, no del todo, con la literatura. Y creo que no vale alegar que ha habido muchos tributos a escritores en peñas y en festivales. Que los escritores sean, para el común de los cantadores, poco menos que simples de vista, que apenas sean requeridos para presentar recitales como maestros de ceremonias o para filmar textos y frases promocionales en los cuadernillos de los CD, es algo más que una ingratitud. Supone un empobrecimiento, creo, para los propios flamencos. Se dirá con razón que bastantes compensados están dichos escritores cobrando licitaciones de sus libros, conferencias y derechos de autor. Pero temo que eso sería reducir la relación entre flamenco y literatura a un intercambio de bienes y servicios, y no ese largo y apasionante vídeo como hemos pretendido demostrarlo en esta charla. Muchas gracias. Aplausos 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 Pero el flamenco es una constante transversal en la obra de Antonio Hernández, quien ha dedicado, por supuesto, también tiempo y esfuerzo a la investigación, a la aproximación, a creadores flamencos, a atmósferas flamencas y a escritores relacionados con el flamenco. En principio estaba previsto que su intervención en el ciclo consistiera en un diálogo en torno a las letras con Manuel Francisco Reina. Él ha impartido conferencias sobre las letras flamencas en distintas ocasiones, pero ha preferido esta vez centrar su discurso en la poesía, en la literatura flamenca de Manuel Río Ruiz, un poeta jerezano clave en la generación del 50, que ha dedicado buena parte de su dedicación y oficio al flamenco. Ya en su día la Asociación de Críticos Literarios Críticos del Sur dedicó una jornada de homenaje a Manuel Río Ruiz aquí en su tierra y hoy Antonio Hernández nos ofrece la oportunidad de incorporarlo al programa de esta jornada de literatura y flamenco. Bueno, les dejo con Antonio Hernández. Buenas tardes. Tengo que pedir perdón por el retraso, que no ha sido de cinco minutos, sino de algunos más. También parece que mi intervención era la de cierre, es decir, a las ocho de la tarde, en vez de a esta, que es una hora indecisa, porque no son ni las siete, ni las siete y media. Pero, en fin, siempre se dice en estos casos que estamos los cabales y es lo que importan los cabales. La excusa ha sido de unos amigos de Arco, son pocos, pero muy buenos amigos, vienen de camino. Como los que no sois de aquí habréis comprobado que esto es un débalo y que el llegar es bastante difícil. Y, en fin, el cambio de ponencia, ya me vuelvo a la ponencia porque voy a estar nada más que media hora aproximadamente, se debe a que no hubiera en el programa a la persona que, en relación al cante, no solamente aquí en Jerez, sino prácticamente en toda España, ha sido para mí la más importante de todas, que es Manuel Río Ruiz, de aquí, de Jerez. Me temo que esos amigos no han venido porque no se han enterado y también porque si se hubieran enterado que ellos no estaban en el programa tampoco hubieran venido. Estoy refiriendo a Juan de la Plata y a algunos otros que fundaron la Catedral de Flamencología. ¿Me estáis llevando aquí? Juan está enfermo. Ah, aquí está enfermo. Bueno, yo está enfermo. Estuviera puesto bueno en caso de saber que yo venía a hablar de Marló Río, pero lo que pasa es que eso no lo sabía tampoco nadie. Yo traí una conferencia que se llama Flamenco y Poesía y también un estudio demasiado largo sobre la soleá o solear. Entonces, claro, he decidido cambiarlo por el tema o el asunto Manuel Río Ruiz. Manuel Río Ruiz, como se ha anunciado, no solamente es un flamencólogo pionero, sino que además es un extraordinario poeta, como yo podría repetir aquí seguramente varias veces. Esto me va a servir para publicarlo en algún lado, por eso también lo he traído escrito. Manuel Río Ruiz y su tiempo íntimo. Empieza como toda la charla diciendo buenas tardes, yo no soy orador, voy a ser breve. Eso de la verdad parece que es casi matemático en esto de las intervenciones. Había un poeta de cuenca, Federico Muella, que era un farmacéutico y hacía una sendecha y un avión psicólogo precioso, pero tenía un defecto que no paraba de hablar, no es un poeta manchino. El padre huevo y era un hombre con muchísima gracia, un gran poeta también, un poeta posiblemente olvidado de eso que tiraron la toalla antes de tiempo y que los andólogos no han querido tenerlo entre los más peclados de su generación. Le hizo una cuarteta que decía en el portal de Erwin habla Federico Muella y cuando acabo de hablar las patoras son a Ola. Yo no quiero ver si me diga eso, ni tampoco, cosa que le he dicho más de una ocasión, aquello que le soltaron a un ilustre piropeador profesional, un ilustre estudioso del flamenco en Córdoba. En Córdoba tenía que ser en donde la gente es muy sobria, muy austera, muy concreta, muy exacta. Este, sin embargo, era la ley de Córdoba presentando un festival de flamenco. Se tiró el tío de allá, la intemérata, digamos que mediaba cuando todo el mundo estaba esperando que apareciera él de la Sonanta y a continuación fuera para los que habían ido allí, es decir, los cantadores. Entonces, como paraba de rodar, desde arriba, desde el gallinero, le dijo muy escuetamente, a ligera, en Cali lo hubieran dicho, a ligera picha, y eso servía para que por fin se escucharan los primeros compases. Pues buenas tardes, lo primero que se dice. Voy a evitar también decir que lo breve, si o bueno, dos veces, bueno, no dole a él que empiezo porque eso es una frase de Baltasar Gracián, así que lo malo, si breve, menos malo. Aunque yo soy de Arcos, como saben alguna gente, siempre he llevado en el corazón a él de la frontera. Los pueblos con ese apellido de la frontera son hermanos, y a un hermano no se deja de querer porque sea más grande que uno. Quiero tanto joder que, aunque no más dentro de mí, está más dentro de mi literatura que mi propio pueblo. O mejor dicho, está más dentro de mi narrativa, porque mi poesía es arco y respira con aire de la peña. Hace poco tuve yo un acto muy entrañable en el pueblo, porque hacía 24 años que me pusieron en una calle, y yo había procurado por todo, me decía que ese nombre no figurara allí para lo que estaba destinado. No sé, quizás, por optimizar, quizás, porque le he ido ya remitiendo, tal vez porque tampoco me gustaba demasiado que las personas que me lo ponían fueran precisamente las que yo no había votado nunca. Vaya César. En efecto, pues, como acabo de decir, mi poesía es arco y respira con aire de la peña. Cuando yo era chico, me iba a la carretera y me ponía a mirar los coches que iban para Jerez. Me acuerdo que una noche se fueron mis padres a ver a los las flores que actuaban en el teatro Villa Marta, y mis hermanos lograron alcanzarme cerca de Gébula. De Gébula, decía la gente de Arco. Por tanto, Freud tiene la culpa ya que mi padre era el conductor del coche, del suyo, del coche que me alejaba de Jerez. Y siempre esa ciudad en el horizonte, porque de ella llegaba lo bueno y lo malo. En la infancia, los reyes, tanto tiempo he puesto entonces en la calle Doña Blanca y ahora en los versos con ángel salidoso de Manolo Río Ruiz, en esa luz de menta y de hojaldre que es su palabra. ¡Mare mía! ¡Mare mía! ¡Mare mía de mi alma! ¡Mare mía! ¡Mare mía! ¡Mare mía! ¡Mare mía! ¡Mare mía! ¡Mare mía! A los reyes le escribió una coplita pidiéndole un arde para mi vestido. ¡Ay, los reyes! ¡Ay, los reyes! Los reyes, ¿por qué vendrán en esos burros tan grandes con las orejas cortas? Le traen al niño Dios un aro, una pelota, un carrito y un tambor. Madre mía, Madre mía, Madre mía de mi alma, que vengo al rey en barro para jalarle de la farra. He dicho que de Jerez llegaba lo bueno y lo que después en la adolescencia, cuando le cogieron una remota y inconcreta manía juniana y septembrina. Jerez en esos meses se convirtió en un monstruo llamado Instituto Padre Luis Colomar. Un huerto de lompostería con calabaza más grande que la derrota en aquel tiempo todavía planeada. En plena avenida de Domecq, junto al restaurante del bosque, entregábamos la alegría a los de Arco, estudiantes por libre. Pero como escribió Manolo Alcántara, lo mejor del recuerdo es el olvidado. Así que corremos un tupido veloz o cambiemos los nombres por el que siempre estuvieron aquellos pagos de la avenida Domecq. Calle que a Sevilla va y que de Sevilla viene. Carretera vendrá. Lo escribió Río, Cicerone y demiurgo de la soledad. Dejadme solo esta tarde que tengo que hablar conmigo y tiene Dios que escucharme. Rebcare. Sobre todo. Sando en ese caso de lo Сompenso, más o menos reiterado, siempre estoy en rileобuerdo. Esa selección de la memoria. y en mi lección literaria porque su mundo es ancho y rico y da para sustituir a la imaginación cuando ésta se agota. Es una ciudad microcosmo y es la ciudad de demografía media que mejor resume lo español en el extranjero. El vino, la bodega, los caballos, los toros, el cante flamenco y también una manera moderna de entender la vida para que la tradición no vaya a coja sino a compás por bulería como su caballo. ¿Qué más puede decir un poeta? Un amigo mío algo disómano sabía decir, dame un punto de apoyo y me beberé Domecchi. Pues eso, el punto de apoyo para la ebriedad de la poesía resumente de una ciudad que como Anteo y como el ave fénix resurge y se arousa de sí misma, de sus costumbres amilagradas, a las que incorporan los avances de la modernidad, aunque más de uno sea capaz de decir que esto es cuanto menos dudoso. O sea, como la poesía de Manuel Río, una fiebre de lo intuitivo para el corazón. El corazón guardia de tráfico de los sentidos. Una poesía sentimental, sensible y sensitiva como diría el maestro Rubén. Manolo es el mejor poeta que ha nacido entre el peligro y los tres caminos. Justo en el barrio de Santiago, donde se tiene la impresión de que lo que no es belleza es locura. Y es como el jazzista americano Mesmero, el espíritu poético y la historia autobiográfica de un payo que se enamoró de un dejo espiritual y creyó su alma cobriza. O sea, un gábito tan legal que tiene el verso moreno de barrio, de campo, de trocha y de su apellido. Y hasta en lo del pregonado autodidactismo es Kuczycki, porque hizo una carrera, la de comercio, que de bien poco le ha servido a su generosidad y a su grandeza. O quién sabe, porque durante un tiempo trabajó en las oficinas de correo, frente al Villa Marta. Qué lugar mejor para las metáforas del corazón que sorté a distancia, justo enfrente de donde el flamenco del tabanco y los platios conseguía la licenciatura, el trato de usted, el don y el excelentísimo. Porque quien cantaba en el Villa Marta, como de los pelegrinitos de Lorca, ya había obtenido la bendición del Papa. Pero el Vaticano del Alcante comenzó a estar un poco más hacia el puerto, en la Lameda Vieja. Y por ahí caía yo con José María Velázquez, en busca de una epidermis alborotada, si el duerde no estaba Romolón, San Boroturo. Siempre estaba con Manolo dentro. O en su piel, morena en su bautizo, campesino de sol a sol. En sus ojos, como dos abrazos agradecidos incluso a sus deudores, en su vocabulario, donde Mejón, Asín, Asín, Naide, no renunciaban a sus raíces trabajadoras, campesinas, de levantarse con las primeras claras del día, para después poder ponerse a estudiar como un destajista de la sangre emprendedora. Y así, hasta que supo, más que nadie, y como un maletilla que llevaba en el paladar la unción del éxito, cogió carretera y manta para las ventas del Espíritu Santo. A fin de darnos trabajo a todos los que llegábamos a Madrid, en un ruedo con nombre literario, a mal no poder. La estafeta literaria. En ella, y por él, cobramos mucho las primeras pesetas por dos colaboraciones de Mantero. Y los que no, vieron, también por primera vez, su nombre de votante en los carteles, mereciendo los dones de orgullo de una crítica hecha por Jiménez Marta o por Francisco Umbral. Pero antes, bendito sea Dios, transminado en prendida Santiago de todo Jerez, me había echado los reyes del 6 de enero, en su cátedra de Flamencología, con la oportunidad de escuchar por primera vez Antonio Mairena en vivo, en su palacio tras su monte, de ir de un lado para otro, acarrejando ejidos y fragancias. Al sordera, pleno de brillantina, con los zapatos relucientes en los antípodas del güero Cobos, el fraile Flamencólogo, y siempre añorando una vida anterior a esta, en la que fue rey con corona, pero sin las espinas, de tener que reírle al señorito de turno la gracia, o cantarle por veinte duros hasta la hora de llegada del lechero a la agujeta, más complicado él que un laberinto de iluminación. A terremoto, echando chispas por los ojos y por la boca aguardiente canela en rama, a tia Juana la del pipa, como un planeta giratorio y redondo, a tío Barrilla, a Kelton el gordo y santo, con la llave del baile, sin poder sustraerse a la tentación de dibujar en el aire la mano de Dios, probando su existencia, a Fernanda y a Bernarda, feas como diablos, católicas y sentimentales, como una saeta de semana santa, morena de selva, dominando los astros del cielo, o la paquera, tan manantial, tan torrencial, tan enverrechinada. Gracias, Manuel, por todo aquello, pero sobre todo por tu poesía, por esta, tan personal, tan distinguible de las demás, que el milagro se convierte en problema o la virtud en defecto. Nadie puede seguirte sin añadir a su paso tu sombra. Eso es personalidad, único en enemigo del olvido a la larga. Ya ha sido algún tiempo que te había refugiado contra tanto ampón lírico como abunda, en los pliegues de tu sombra, en los recovecos de tu pudor tan poco amigo de las componentes. Y eso es lo que Manolo ha hecho durante algún tiempo, ponerse melancólico, apartarse en esa estética del dolor de sur, tan suya que es fundadora, en esa filosofía y estética ampliada que se hace barroco, para que la realidad se magnifique. Y en esa operación contemplativa y medidora, brinca la más destacada de sus originalidades. Originalidad verbal, originalidad de pensamiento, originalidad lúrica, originalidad sintáctica y semántica, consiste en llevar la parla al canco y alimentarla con tu lenguaje desusado en las urbes, cada vez más asignada a la hora de saber el viejo y creativo por su gerente nombre de las cosas. Ahí, Manolo Río Ruiz es pueblo en la mayor riqueza que el pueblo posee, su caudal, su capital expresivo figurado. Esa luz, tan inconsonancia con la cultura de sangre o como flujo de ella, es su divisa de lira única y mayor, con fondo latente jerezano, prodigiosamente castizo y universalizado al mismo tiempo, a su manera, en solitario, sin buscar preventas, sin curas, reina Sofías, porque reina, reina, ya la tienes de siempre en tina, en su mujer, por seguir ella o por tonar, solo a lo suyo, siempre cabal, sin cizaleos, porque, y por favor, ponerle voz de Manolo Río a la definición rimada de la indiferencia. A mí se me importa poco que un pájaro en la alameda se pase de un árbol a otro. En aquella alameda, en esta de la estafeta, de la venencia, de tantas muletas para los demás, generoso como un río, como su policía, la más personal de todo el sur, como su sabiduría flamenca, planetaria. Pero tengo que ir acabando. La última vez que estuve paseando por sus predios, uno de sus predios se titula Los Predios del Jaramago, fue en la primavera de 1994. Fue también la última vez que vi a mi madre de pie. La había llevado en el talgo hasta la estación de Jerez, donde mi hermano la recogería para trasladarla a Arcos. Y decidí ir a darme una vuelta hasta las cuatro y media en que el tren volvía de Cádiz camino de Madrid. Tiré por la calle Medina y me fui en busca del tiempo perdido, porque al despedirme de mi madre, tuve la sensación de que perdía algo sin lo cual no es posible. El tiempo. A la emoción de la despedida que intuí para siempre se unía la del reencuentro con mi pasado y con la joya reales de la gente que yo había maquillado para la literatura, como antes lo había hecho Manolo Ríos en su tiempo íntimo. Me paré en la plaza del Teatro Villamarta y al mirar al cielo lo recordé con paloma blanca, mensajera en sus manos. Las cartas, los certificados, los giros, luego en la plaza del Arenal eternamente mandada por el mismo general, como dice Manolo Río en una soleada de su calle Jero de Jerez, en la calle Caballero, donde alguna vez creí que vivía el amor. En los cuatro evangelistas de Bótico tardío, en la colegiata ya catedral, me recompose de Aner. Una ciudad, una cualquiera, es una chismosa irreparable, incorregible afortunadamente porque habla y habla sin que le preguntemos, pero el tiempo íntimo descubre lo que es falso y por contra fortifica la verdad, nos la trae al corazón y a los ojos. No sé quién dijo, que tendríamos que grabar una máxima en nuestro corazón, la siguiente, cada día es el mejor del año. Y aquel día, acaso fue el más triste, porque cobré conciencia de que nunca más iba a ver a mi madre, y uno de los más bellos, porque Jerez estaba trascendido. Un chubasco de la primavera le había lavado el aire y en pocos minutos pasé del Jerez medieval a la plaza Plateros, como quien pasa de Pisa, de Toledo o del barrio antiguo de Cáceres al barrio del Marés, París. Sobre los troldos de los bares con cristalera había una luz antigua de lluvia y sol confabulados, y los jacarandás estallaban de violeta profundo y húmedo. Comprendí que el tiempo y la edad no son timideces del pensamiento, sino gente y ciudades a las que se quiere, a las que se quiere de verdad. Así, nunca, Jerez fue más bella, como el día en que Manolo le dio a Tina el primer beso. Manolito rió el sastre por la plaza de la hierba, igualito que su padre. Y mi maritere con los ojos de la candela cuando crepita el picón. Ni nuestro modo de escribir, ni el tajo, ni el duro junto, son más ríos que el ruido. Y punto. Nunca Jerez fue tan bello como el día en que Manolo le dio a Tina el primer beso. Mirad lo que el día va más ancho por la polvera que un río al desembocar. Plazoleta de los ojos, no hay plazoleta más íntima, ni más grande, corazón. Dolor de sur, dolor nuestro, del mundo por andaluz. Razón, vigilia, elegía de Manuel Torre, del Torre, la torre que más subía. Dejadme solo en Jerez, esta primavera clara en que retorno a mi ayer. Y veo por mis mejillas como me corre el recuerdo y la memoria es semilla, como es semilla del tiempo. Por la plaza Villa Marta, me creo el tiempo y me trae, Manolo Reclinos, sus cartas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, si quieren saber algo más de lo que decían los ojos ríos. de sus trabajos, de esas soledades impresionantes que le escribían, del Callejero de Fires, en fin, o de cómo es prácticamente imposible escribir soledades no habiendo vivido en barrios como el de Santiago o como el barrio de Triana, pongamos por caso, yo les puedo hablar de eso. Y les puedo hablar incluso con el ejemplo. Últimamente he publicado unas soleares y son encantables, como son encantables la mayoría de las soleares que han hecho los poetas. Hay algunas magníficas, como la de Rafael Montesinos, que dice, una de ellas, que nadie se llame engañado. Todo el que por dentro vive, por dentro se va matando. Pero resulta que, con un gran descargar de profundidad, sin embargo, a los cantadores les cuesta mucho trabajo meterse en estos libros porque casi siempre algo falla. Un gran poeta del puerto de Santa María, José Luis Tejada, escribió esta soleada bellísima, que dice de la siguiente forma. Te vas a quedar temblando como se queda una rama cuando se le van los pájaros. Meterle a un cantado de flamenco de sedrújulo, por ahí, eso de pájaro, y veremos a ver lo que dice. Juan Ramón Jiménez hacía soleares maravillosas también sin querer hacerlas, pues también tenía el problema de que había escuchado poco cante flamenco o se había criado en un pueblo bastante menos flamenco que Jerez. A una, amor muerto, dice lo siguiente, a ver si me recuerdo, que a ver si me ha ido el santo. Al cielo, al cielo, por supuesto, de mujeres, porque hay otra muy graciosa que dice, Juan Ramón, en su platero, por el cielo de mujeres, que pasé a los niños. Bueno, eso es lo que nos tiene bastante gracia. En fin, de amor, nos guardamos, supongamos, porque yo no me acuerdo de esa soleada a Antonio Machado. Saber nada sabemos, de arcano mar vivimos, a in nota mar iremos. Bueno, todo eso debe resultarle a un cantador, como se le explica, la tesis, antítesis y síntesis de Hegel, pongamos por caso. Pero, en efecto, sí cuaja. Angelino Duque es un poeta que tiene muchas gracias cuando hace este tipo de cosas. Angelino Duque no es persona, es persona no santa, porque va por libre y casi nunca se le hace caso. Una obligada, de cuatro versos y de tres versos. Alcalá de los resules, debe tener todavía cuarenta gemetes moros guardando la noche y día. Tú eres igual que el levante, me echas arena en los ojos cuando me tienes delante. Si es que quieres que me muera, ya estoy bien muerto por ti. Tú sabes que yo quisiera hacer una copa para mí y que tú te la bebieras. Una vez se me ocurrió pedirle pera al olmo y al olmo pera me da. Se podría explicar a través de estas que he dicho cuáles son los errores. Pero centrámonos en una de Rafael Guillén, que es una auténtica maravilla, a la guitarra. Si se muere la guitarra, enterrarla por el río para que la toque el agua. Ese enterrarla, ese infinitivo, esa imposición, me parece a mí que no hay un cantador que se lo trague. Creo que la he corregido, era muy fácil. Si se muere la guitarra, que la entierren por el río. También podría haber escrito otra que dijera, como la de José Luis Tejada, que hiciera, perdón, la siguiente corrección. En vez del pájaro, decirte vas a quedar temblando como las aguas del puerto cuando se le van los barcos. Es decir, el poeta tiene su sitio. Pero no tiene sitio cuando quiere desarrollar una teoría a través de Soléare, incluso encadenada. Uno de los cantadores, como ya le citaba hace un momento, escriba la siguiente. Cuando termine la muerte, si dicen a levantarse, a mí que no me despierte. Que yo me acostumbro siempre, y una vez acostumbrado, a mí que no me despierte. No se incorpore la sangre, ni se aventen las cenizas, si dicen a levantarse. Que yo me acostumbro siempre, y una vez acostumbrado, a mí que no me despierte. Pues bueno, yo he querido hacer Soléare, pero por supuesto, dejando muy claro de que no estoy dotado para eso. En un librito, en un cuaderno que me han editado, la titulo entre paréntesis, para que no haya dudas, y para que nadie piense que yo pretendo hacer Soléare el cantable. Pero, claro, esto es una medida como los haikus, o los tankas, o cualquier cosa sobre el estilo. Solo que es bastante más profundo y más antiguo. No la mía, sino la de los cantadores, la que hace el pueblo. Estas no son del pueblo. Gloria de Dios en infierno. Tenía todos los premios. Le faltaba el principal. El don. El don del misterio. Paradoja. Nunca llegará a nada. Le dijeron cuando siglo. Y en efecto, llegó a estátua. Filius dilettus. Predilectus, predilectus. Como si la mala sombra pudiera tener arreglo. Vanitas vanitatis. Vieja noticia. El caldero vacío siempre está encima. Y como yo no quiero estar encima, es decir, durante demasiado tiempo aquí, porque ahora viene otra parte de esta sesión. Le digo buenas noches. Y otra vez, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Para mí es un placer estar esta tarde aquí en Jerez, en mi tierra. Es curioso, lo estaba pensando cuando venía hacia acá, porque es la primera vez que yo doy una conferencia, ponencia, en Jerez, a pesar de ser mi tierra. En fin, no deja de tener su gracia, he venido muchas veces a presentar libros míos, de amigos, tal, pero jamás había dado una conferencia ni una ponencia. Bueno, me alegra que sea de la mano del CAQ y del Centro de Documentación de Flamenco en Jerez. En principio, como ya ha explicado Juan José, al que le agradezco la invitación y que me acompañe esta tarde un poco para este juego de ten con ten entre el flamenco y la copla, que en principio, como él ha explicado, estaba previsto con mi amigo, con mi hermano Antonio Hernández. Pero me alegra mucho, por otro lado, que Antonio, con la generosidad que le corresponde, haya querido hacer este homenaje a Manolito Río Ruiz, a Manolo Río Ruiz, que es una de las personas más generosas que yo he conocido. Yo creo que en este momento de recorte, y va a ser mi pequeña aportación, porque después de lo que ha dicho Antonio no se puede decir más ni mejor de Manuel Río Ruiz, en este momento de recorte, parece que se recorta lo imprescindible, y a mí me ha dolido especialmente el recorte en el diario de Jerez de la firma de Manolo Río Ruiz, que creo que sin Manolo Río Ruiz es menos diario y es menos de Jerez. Pero, además de eso, Manolo Río Ruiz, como ya ha contado Antonio Hernández, es una de las personas más generosas que yo he conocido. En cuanto yo llegué a Madrid, una de las primeras personas que me abrió su casa y las páginas de la Venecia, en ese momento era la Venecia, fue Manolo Río Ruiz. Y uno de los poetas más singulares, como ha dicho Antonio Hernández, cuando se habla tanto de los premios, él fue el premio nacional de poesía en el 72, con el Ogoe, que es un libro curiosamente bastante alejado de su faceta popular y flamenca y tal, es un libro extremadamente culto y con un jurado en el que estaba nada más y nada menos que Luis Rosales y que el premio Nobel Vicente Alexander. Dicho ese apunte, sumarme al homenaje, gracias Antonio, porque él es tan generoso o más que Manolo Río Ruiz, no es habitual que los poetas sean tan generosos unos como otros. Es ser un arco de cuchillero, por seguir jugando con la cosa flamenca y yo me sumo a ese homenaje, muchas gracias Antonio, por dar tu palabra, tu conocimiento y tu literatura, porque había mucho de literatura, más de lo que ha dicho Manolo Río Ruiz. Yo he traído una ponencia sobre la copla, pero yo creo, Juanjo, que casi lo mejor es que establemos un diálogo al respecto. Yo quiero empezar diciendo que cuando yo empecé la investigación del doctor Luis de Copla, que muchos de vosotros habéis visto en televisión y en el que participa precisamente, entre otros, Manolo Río Ruiz o Antonio Hernández o mi querida y amiga Concha Velasco, o mucha gente que se ha aproximado al género de la copla, algunos de los amigos o colegas de la crítica literaria se sorprendieron que yo me acercase al género de la copla, que en algunos aspectos estaba muy tildado, muy encorsecado, muy manchado por el tema de la cosa cobertiva, por ejemplo, apodo atado, que mucho relacionaba con el franquismo. Yo quise acercarme al género de la copla por dos razones. Una absolutamente sentimental, este libro que además extraí de un siglo de copla y que he citado Juan José Tellez, está dedicado a mi madre y en la dedicatoria que ponía a mi madre, que me amamantó con copla. Yo tuve la suerte, por un lado, de que mi abuelo me contara las leyendas de la Ilíada, de Helena, de Troya, de Aquiles, de todas esas cosas. Y por otro lado, oíla a mi madre, Cantú Real, que además cantaba muy bien las maravillosas coplas de Quintero Levió. Y yo, en el mundo que un adolescente, que un joven, iba conformándose en las aproximaciones a la poesía, percibía ya que ese Rafael de León, esas letras de Rafael de León, tenían mucho que ver con ese mundo poético de la generación del 27. Solo había que buscar las conexiones y a eso me puse cuando me encargaron el guión de la España de la Copla en 1908. Y efectivamente las encontré. De hecho, para algunos de los integrantes de la generación del 27, en cierta, para Federico García Lorca, y para algunos de los que tutelaron la generación del 27 desde las promociones anteriores, el 98, sobre todo para Antonio Machado, Rafael de León era uno más de la generación del 27. Para ellos era un poeta más de la generación del 27. De hecho, estuvo como oyente, como estuvo Cernuda, por cierto, en el famoso acto fundacional del Ateneo de Sevilla de homenaje a Luis de Bóngara. Y si uno indaga, además, en el mundo poético de Rafael de León, en esas coplas maravillosas que son monumentos poéticos, como puede ser Ojos Verdes, o La Zarzamora, o Pena, 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 no solo coinciden en lo formal, en ese neopopularismo que se reivindicó desde el 27 y configura no solo Federico, sino el propio Rafael Alberti, por ejemplo, escribió muchas letras flamencas y algunas letras de coplas, incluso, ¿no? Muchas de ellas, por cierto, las interpretó Lola. Yo recuerdo mucho esa cosa medio cantada, medio recitada, que decía maravillosamente bien Lola Flores, del Cógeme, Torito Fiero, que es de Rafael Alberti, ¿no? Y efectivamente había una conexión clarísima. Cuando yo me puse a indagar, descubrí que uno de los padres de ese término, llamado copla, fue precisamente el padre de Antonio Machado, el famoso demófilo, que no en vano fue el primero que se puso en serio a trabajar e investigar sobre el flamenco y el que creó la primera cátedra de flamencología, la primera cátedra sobre el flamenco. Y él se empeñó en que el término, que después siguieron usando Manuel Machado, Antonio Machado, sus hijos, Federico, el propio Juan Ramón Jiménez, que ha citado a Antonio Hernández antes, se empeñaron mucho en ese término copla, que etimológicamente significa copula y lazón, porque tenía mucho que ver con el concepto de romance, de los romances que se cantaban en España durante los siglos de oro y mucho antes, durante la Almedia, incluso si nos remontamos, en la época de la mal llamada reconquista. Decía Ortega y Gasset que una reconquista que dura ocho siglos es muy larga para llamar la reconquista. Entonces, en todas esas canciones, jarcha, está ese alma de esa copla, porque en realidad la copla, como la codificaron y por eso le pusieron ese nombre, por el parentesco con los romances cantados, porque además los romances se cantaban, contaban una historia, es decir, exactamente igual que la copla. Una copla, en realidad, igual que los romances, es como una novela, tiene una exposición, un nudo y un desenlace, normalmente de unas pasiones tremendas, pero además con unas concomitancias evidentes entre los temas y formas de la copla. Es más, si me apuran, muchos de los autores de copla reutilizaron muchos temas del viejo romancero. Por ejemplo, el romance de la Lidio, el famoso romance de la Lidio, la Lidio tiene una pena a la Lidio, que se le han costuraciones moraditas de martirio, es un romance del siglo XVII y es un romance antiguo en el que se habla de una muchacha que es secuestrada en un barco, en berbería, y que tienen que pedir un rescate, es decir, y hay versos que son prácticamente iguales que ese romance del XVII, eso de a la Marmaera y a la Virgen Sirio y para duquitas negras las que tiene la Lidio, eso ya está en el romance del XVII. Pero incluso cosas bastante insospechadas, como esa canción que cantaba en Carnita Polo, que se puso muy de moda con sonidos beatniks, el paco, 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 gri, paco, es un romance del XVI, es el romance de los siete niños de Écija, no, más siete niños, paco, paco, más siete niños, más siete niños, bueno, pues es un romance del XVII, es decir, las relaciones que ya estableció Demófilo y Los Machados y luego Lorca y Falla con el romancero, por eso le llamaron Copla, están absolutamente claras, pero es que incluso hay la métrica, si uno se pone a medir cualquiera de los grandes temas de las coplas, por ejemplo, pena, penita, pena, son octosílabos, como suele utilizar el romance tradicional que se cantaba. Hay otra cosa, Juanjo, que si quieres podemos ya establecer el diálogo, durante mucho tiempo ha habido una gran discusión entre algunos flamencos y algunos intérpretes y autores de coplas, sobre si la copla era flamenca o no era flamenca, si tenía que ver, si no tenía que ver, a mí me divierte mucho, me divierte mucho por varias razones, primero porque yo creo que la copla, literariamente hablando, tiene la misma raíz, la misma raigambre, y es tan secular, tiene tantos siglos de historia como el flamenco. La única diferencia es que la consolidación de la copla como género no es hasta 1900, es decir, hasta 1902 que está codificada la primera copla que se conoce, que es Suspiros de España, digamos que no existe como género musical, pero como género literario, si lo relacionamos con esta tradición literaria cantada, con la que la entronca de Mófilo, o los Machado, o Lorca, o Falla, tiene tanta historia como el flamenco, porque entronca con Al-Ándalus, y con esos romances de frontera, etcétera. Eso, yo creo que es el misterio de los imaginarios, del inicio del flamenco, del inicio de la copla, creo que hay lugares comunes, hay territorios comunes, entre marica y rogenes, cantadas que vienen de antiguo, efectivamente hay que rastrear el romance, tú hablabas del romance de la Lidia, bueno, porque le echen un galgo al romance de Gedinerdo, cantado por el negro del puerto, que es una de las cumbres del surrealismo español y flamenco de todos los tiempos, o rastreemos el ámbito de los cantos sefardistas, de las mohazajas, de las nubas, de la música de la vida andalusí, en el flamenco y en la copla, y en lo que no es flamenco ni copla, porque hay un fragmento de la nuba de la vida andalusí, que es la marcha de granaderos, es nuestro supuesto himno nacional, que fue antes, que se anuba la vida andalusí, o la marcha de granaderos, estaba en el repertorio a la vida andalusí, y alguien lo rescató en tiempos de guerras de África, hasta hacerlo, formar parte de nuestra riqueza melódica del himno, o fue al contrario, que algún músico de la vida andalusí del norte de Marruecos, de Petruano, de Tángel, lo llevó hasta su territorio. Otra anécdota territorial y fronterista, hace, no hace más de un año, en el Gibraltar Day en Londres, un jovencísimo tenor gibraltareño interpreta el himno de Gibraltar, y cuando lo acaba se me viene y me dice, a mí en realidad lo que me hubiera gustado hubiera sido cantar Suspiros de España, pero creo que no pega. El territorio de la copla yo creo que guarda una relación, por lo menos así lo afirman muchos investigadores, por el ámbito de la tonadilla, y de una serie de repertorio musical, que tiene que ver con el teatro, y en cambio el repertorio de flamenco guarda otras connotaciones. Tú hablas antes de la poesía de Alberti, la célebre chufla al niño de la palma, el padre de Antonio Ordoñez, es un poema que Alberti tiene que componer, in extremis, porque hace falta las mil homenajes al niño de la palma, Alberti se demora a la hora de escribir el poema, y sus amigos lo encierran en una habitación, y no lo dejan salir hasta que echa por la ramura de la puerta aquellos versos del niño de la palma, que se convierten en chuflillas, de la propia definición de Alberti, y nos cabe recordar que la chuflilla es un género, es una modalidad que hizo bandera, que analeja de Puerto Real, y su sobrina, la recientemente desaparecida, Marlora de María del Cornejo, que la prosiguió esa chuflilla, tiene mucho que ver con la copla. La copla ha terminado transitando hacia el flamenco en forma de bulería, como lo han hecho otras modalidades musicales, que en principio no tienen nada que ver, como puede ser las coplas del carnaval gaditano, que quiero recordar que fue la niña de los peños la primera que lo incorpora al repertorio del flamenco de una forma explícita. Hay un mundo tangencial entre la copla y el flamenco, pero su origen es diferente. Hay algo muy literario en el flamenco que es imaginar que fue antes el huevo de la harina. Entonces, como no existen fuentes documentales, porque como bien va a ser todo decir nuestro queridísimo Fernando Quiñones, el flamenco es como una ensaladilla rusa y los gitanos son su mayonesa, el pueblo gitanos agrafo durante muchos siglos no dejó constancia de cuáles pudieron ser los baluceos del flamenco. El canon clásico tan literario como pudiera ser Ricardo Molina y su pareja artística, en este caso Antonio Mairena, en un informe del flamenco, propone que el flamenco nace del dolor, de la soledad, de la forja, de los cantes de trilla, de la soledad del cantado. Otros investigadores más recientes, igualmente imaginarios, como José Luis Luis de Nuevo, plantean lo contrario, que el flamenco nazca de la alegría, de lo coral, de cómo nacen otras músicas, y que derivase finalmente a ese mundo tan escaroteante y gris y maravilloso como la seguidilla o la soledad, en la soledad del cantador posterior al público. No sabemos, yo no me atrevería a asegurar de dónde nace el flamenco o a consolidar, por supuesto, la naturaleza anónima de las letras. Pudieran ser anónimas como se han mantenido hasta hoy esas letras tan ambiguas y tan escaroteantes como la de cuando yo me puedo ir a mirar que te encargo, una trenza de tu pelo negro, mamar en las manos, pero ¿de dónde nos vienen esas letras? Nos vienen de los primeros cantadores, nos vienen de una tradición que se me monta con la neta, a Marquín de Guanté, a muchos, a Dios, a Luis de la Juliana. ¿Por qué no pudieron ser ellos los autores de esa letra escrita en el aire? Jamás lo sabremos. El flamenco se ha contagiado de esa literatura analfabeta lo mismo que se contagió el romance, porque el romance, como tú bien has dicho, siempre fue una manera horrorporal de transmitir historias. Cantada. Cantada, claro. Al igual que los rapsodas, el griego, la ilíada y la odisea no dejan de ser los cantos de la época y muchos otros. En fin, creo que sobre ese imaginario hay mucha... Pero mira, Juanjo, hay una cosa curiosa, parece un evidente, pero a lo mejor hay que empezar a la describir la evidencia. Como tú bien dices, ¿quién nos quita que esos primeros, el cante flamenco, no hubiesen sido compostos por esos primeros intérpretes míticos que están en el imaginario? Probablemente, porque parece que cuando ponemos algo anónimo, parece que no lo escribió nadie. Es una colectividad. Evidentemente, igual que los romances, que además hay muchas variantes, precisamente, porque según el carácter... Una notación de páginas, para atribuirle las cosas, esa es la teoría de Faustino. No apropiar ni de idea. Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que alguna de las cosas que tú has dicho hablando de los orígenes, de la copla, yo no me voy a poner a discutir qué fue antes si la gallina o el huevo, si el flamenco o la copla es evidente que lo primero, además musicalmente hablando, desde luego, es el flamenco, pero fíjate que, por ejemplo, hay tesis y teorías como, por ejemplo, la de Manuel Romano, con quien yo he tenido muy buena relación, el estudioso de la copla, que es uno de los pioneros en el estudio de la copla, como sabes, que habla precisamente de eso que tú has dicho, que parece que el origen de la copla fue el modelí, que fue el juplé. Yo he hablado de esto y él, en su último libro, en la reedición que ha hecho, revisada de su historia de la copla y tal y cual, lo ha cambiado, porque realmente hubo una contaminación. El origen no tiene nada que ver y el origen de la copla tiene mucho que ver, como decían los machados, que esto salía un poquito, y cito con el romance, con esos cantos populares, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en el que nace la copla, la gran canción de éxito era el godevil, ligado al teatro, a ese teatro burlesco, a la tonadilla escénica, el juplé, que cantaba además una de las grandes divas del juplé, como fue Raquel Meyer, precisamente, que después se reconvierte en cantante de copla, porque sabe que es lo de éxito, ¿no? Y hay un momento de transición en el que la copla, a veces, usa formas del juplé, del godevil, de la tonadilla escénica, es verdad, pero los origen no son completamente distintos. Es verdad que hay contaminaciones hasta tal punto que el primer gran éxito que tiene Rafael de León, que se lo encarga el maestro Quiroga, es Rocío, la famosa relación Rocío y no Rocío, manojito de clave. Bueno, y Raquel Meyer, que era muy lista y es una gran empresaria de la época, eso es en los años 30, en el año 31, para ser exactos, Raquel Meyer coge a Rafael de León y le dice que quiere que le escriba letras. Y él escribe una letra que tiene un enorme éxito y que está a caballo entre el juplé, la gobería escénica y la copla, que es bajo los puentes del Senas. Y fue un grandísimo éxito. O sea, yo creo que durante mucho tiempo, por ese... Cuando el juplé era la copla, el juplé era el rey. El gran éxito musical del momento, el género musical de éxito, era el juplé. Ni siquiera el flamenco, porque como tú bien sabes, que también ha ayudado mucho a los intelectuales desde el 98 y del 97 a darle esa dignidad que no tenía, porque estaba considerando una cosa como de gente de malvivir, de gitanos, entonces estaba muy malvisto. Y con la copla pasa algo parecido, por la diferencia de que es un género que sí se crea más intelectualmente, en eso tienes toda la razón, que el flamenco. Pero a veces se confunde el momento en el que llega la copla, que además acaba, acaba con el cuplé y con la bailarilla escénica, y se hace dueño absolutamente de todo. Y yo creo que tiene una razón de ser. Mientras que el cuplé y la bailarilla escénica eran un género importante, era un género que venía de París y de la Francia, frívola y divertida, desde el principio del siglo, de los años 20, y determinado tipo de espectáculos teatrales y de cabaret, un poco más subidos de tono y tal, la copla tenía más que ver con una tradición no solo literaria, sino también cantada, de esos romances que se seguían cantando en las casas de madres a hijos, de abuelas a hijas, y yo creo que ese es el éxito de la copla. Por eso tiene ese tirón y acaba completamente con el cuplé y con la bailarilla escénica, hasta tal punto que muchas de las grandes intérpretes de cuplé se reconvierten en cantantes de copla. La propia Raquel Meyer, por ejemplo, desde luego Tortola Valencia, todas estas grandes divas del cuplé se reconvierten en las coplas. Pero fíjate una cosa, no voy a hablar de una evidencia y es que muchas de las grandes coplas tienen forma flamenca. Hay muchas coplas que son por tango, por bulería, por soleare, habanera, fandango, pero no porque ahora se haga esa versión, sino porque el maestro Quirogo de Rafael de León, o después, Ochaíta, Mostaz, Valero, muchísimos, las consideraron así desde el principio. No solo eso, es que además, y en ese libro del que ha hablado también Antonio Hernández, Manolo Río Ruiz, se recoge en el gran libro El flamenco, que no es que lo digamos Antonio y yo porque queremos mucho a Manolo Río Ruiz, que lo queremos, sino un crítico, yo creo, de los más importantes de este país como es Ángel Caballero en Babel y en el país viejo, que era el libro fundamental para entender el género, dice algo con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo. La última gran aportación, el último estilo, el último palo flamenco, a mí me gustan los de palo, yo sé que a los flamencos les gustaban los de los estilos flamencos, pero a mí me gustan los de los palos flamencos, que se consolida en el flamenco gracias a la copia y es la zambra. Es decir, la zambra es un género que inventa la copla desde determinados géneros mezclándolo sinfónico, porque falla tiene mucho que ver y la incluye en el amor grupo, la zambra, y Rafael de León y el maestro Quiroga y es un género que tiene mucho que ver con esos cantos de sacromonte, con esas cosas de las fiestas gitanas, las casas cuevas y eso lo aporta desde la copla y es un género que se aporta desde la copla al flamenco. Hay un estilo posterior, un palo refiero al posterior y prácticamente inédito que también tiene mucho que ver con la copla que es la canantera, la que crean para Lucía, Camarón, y para José Pedro en los años finales de los años 60, comienzos de los años 70 y que apenas hay un par de grabaciones sobre ese estilo. también tiene mucha pegada coplera. Pero, ha dado un dato ese suspiro de España del año 1904, la primera vez que se menciona por escrito la bulería según rastreamos de nuevo en 1913. Estamos hablando de un fenómeno que está saliendo del cuarto de los cabales, que está saliendo de ese campamento de gitanos andarríos donde se juntan los felamencú, los campesinos fugitivos, los fugitivos de la ortodoxia católica utilizada como un elemento político, es decir, posibles judíos espalditas huidos, posibles mariscos huidos, junto con los gitanos que vienen del otro extremo del mundo y que llegan a Andalucía. Cuando está saliendo de ahí el flamenco, cuando Antonio Chacón lo llevó al teatro y antes aparecieron los cafés de la mano de Silverio, Sanconet y de muchos otros, cuando está emergiendo el flamenco es también cuando se la conoce en la copa. Son peripeses por lo que es el caso del flamenco es un signo de diferencia, pero de diferencia en fuentes de la memoria. En el conocimiento público hay menos distancias entre la aparición pública del flamenco y la aparición de la copa. Lo que ocurre también es que el flamenco que es una formidable esponja sobre todo a través de determinadas pautas musicales no ha dudado en hacer suyo muchos elementos rítmicos extranjeros. Al igual que el jazz en 1924 se apropia de lo que después May Davis identificaría como el Spanish Tango el toque español el toque flamenco. Estamos hablando del Tijuana de Morton del año 1924 donde en el jazz ya aparece el flamenco. El flamenco tardaría en asumir el jazz al menos hasta el año 68 pero ya la copla si estaba en el flamenco el carnaval si estaba en el flamenco incluso el tango argentino inunda el flamenco a partir de la posguerra civil española con casos tan peculiares como el de un cantador cumplido que sigue vivo que Florencio reglara Florencio Garitano que irrumpió en la compla hizo una antología bastante digna de flamenco y se presentaba al margen de su escasez con los garitanos con Manuel Molina y con Antonio Cortés el padre Isabel Pantoja se presentaba en solitario como el artista de la doble personalidad iba en la primera parte del espectáculo vestido de frac y con domina en el pelo cantando tangos y la segunda parte del espectáculo se ponía traje corto camisa con chorrera sombrero cordobés y cantaba por flamenco esto es en los años 50 del pasado siglo una tradición que han seguido el jefe de Lucía el cabrero Carmen de la Jada de Llamorete en fin una larga tradición el flamenco se dejó contagiar por la copla Fernanda y Bernarda veremos las recreaciones de copla celebre en clave flamenca en fin hay una tradición cumplida en el flamenco al igual que hay una tradición flamenca en la copla pero son ámbitos distintos como es ámbito distinto ese intento de recreación ámbitos afortunadamente distintos que dialogan que entran en dialogo y que pueden ir juntos de paseo como han ido no son enemigos íntimos como a veces se ha pretendido desde una esquina y otra de ambas actitudes ante la vida es encantable la copla también ha tenido un problema de relaciones públicas a la hora de plantearse como algo distinto a lo que se nombró a sí mismo como canción española gracias a fundamentalmente a artistas quiero evocar momentos duros como Mariquilla que llega a cantar en el poema de Rafael Alberti en clave de copla en los años 50 y 60 del siglo XX y por supuesto Carlos Cano y Antonio Bulgos que enuncian no es canción se llama copla y va a incluir el verso y no es española es cantaluzca otra cosa que finalmente quedó aparcado ese verso la zambra tiene que ver con todo ese mundo pero como también tiene que ver con ese mundo un artista pleno como Bambino que en gran medida se contagia de pintura copla y los flamencos como nadie probablemente los flamencos hacen mira hay una cosa muy curiosa yo a veces digo que la copla es una hermana pequeña que le salió al flamenco y le salió a respondona fíjate si tiene la misma sangre en muchos aspectos y los mismos territorios y tal que cuando se habla esa palabra tan traída y tan llevada que es la fusión que consiste como todos sabemos en aportar elementos musicales todos los lados del jazz por ejemplo al flamenco eso ya está en la copla desde su origen es decir es que esta canción además yo he tenido una suerte enorme y es que cuando me puse a investigar este tema para el documental y para el libro después yo ya tenía amistad con Manuel López Quiroga famoso maestro clavero que tuvo el sentido de no firmar con el apellido de su padre que era el gran maestro Quiroga que solo con Rafael de León está en el graal recogida más de 8000 canciones solo con el maestro Quiroga y Rafael de León ya no entramos en las otras tripletas pero al que se le debe por ejemplo la misa rociera historia de una amapola cantaba Rocío Curado etcétera etcétera y yo he tenido la suerte de tener en mis manos esos documentos por ejemplo la partitura original de Suspiros de España entonces hay cosas muy emocionales por ejemplo Suspiros de España que como digo está considerada la primera la canónica es de 1912 en la escala partitura actual y ya desde ese inicio desde esa primera copla fundamental y fundacional está la fusión que tanto se habla en el flamenco hasta tal punto que en Suspiros de España es la primera vez que se utiliza el paso doble para una canción popular porque hasta ese momento el paso doble era una marcha militar es decir el paso doble eran los dos golpes de talón que daban los militares marchando el día del corpus en el que a este señor Aldo se le ocurre utilizar esa marcha que hasta el momento era militar para una canción popular pero es que por ejemplo en Tierra Extraña ya tenía melodías de jazz por ejemplo y es la canción de los años 30 de doña Concha Piquero pero es que por ejemplo cuando mi querida mía que he citado antes graba ese homenaje Rafael de León que por cierto es tío suyo ella lo se llama merchandising Rafael de León es tío suyo y ella habla precisamente con el maestro Clavero y le dice que le hace ilusión entre otros clásicos grabar alguna cosa original el maestro Clavero le da una joya que se llama A manos llenas que es como se llama el disco de Clara que es una abanera maravillosa del año 40 que no se había grabado se quedó ahí en un baúl y la grabó Clara y cuando yo escucho el máster la grabación primera digo oye Clara que arreglos más bonitos habéis hecho cubanos con esos coros y tal te voy a dar el tejudo y te voy a enseñar la partitura que esos arreglos cubanos ya abanera ya estaban en la partitura de Rafael de León y del maestro Quiroga en el año 40 quiero decirte con esto que hay cosas muy sorprendentes que son de ida y vuelta también entre el flamenco y la copla no solo que dialoguen sino que son de ida y vuelta mira cuando hablamos de la transgresión tú tienes razón en que la copla ha tenido unas relaciones públicas espantosas entre otras cosas porque cuando acaba la mal llamada guerra civil por incivil quiero decir los ideólogos del régimen que podían ser perversos y malos pero no tontos sobre todo alguien que fue muy inteligente y que ordió muy bien determinadas cosas que se llamaba Ramón Serrano Zúñez que estaba muy al tanto de todo esto porque había viajado a Alemania porque estaba muy amigo de Zúñadísimo porque era íntimo de Bevels y ya sabemos toda la filosofía y la política de Bevels que él puso en práctica en España está muy detrás y tiene mucho que ver tiene mucho que ver con ese cambio de la copla que es el término que le dieron los intelectuales del 98 y del 97 al término de canción española porque ellos sabían que ese género aunaba a los de las dos rodillas pero ellos necesitaban revestirlo de esa identidad nacional y católica que ellos necesitaban y evidentemente hicieron un flaco favor al género de la copla un género que además había puesto en pie en los espectáculos y en las letras temas que no se atrevía a tocar nadie hasta ese momento yo por ejemplo me atrevía a decir en el documental que para mí la copla era la primera canción protesta española cosa que por cierto después ha dicho también Serrat por ejemplo ha dicho Sabina que no son sospechosos de ser gente que afecta a determinadas ideologías reaccionarias y yo creo que es así pero hasta tal punto por ejemplo que hablando de estas creo que tenemos que ir terminando ya hablando de de esta transgresión de la copla una copla tan importante como María de la O la estrena en el Molino de Barcelona en el año 33 un transexual gitano rumano que se llamaba Milko y la cantaba por bulería entonces os podéis imaginar lo que supone en el año 33 y 34 y fue un escándalo y un grandísimo éxito que un gitano transexual rumano en el año 33 34 en España cantase María de la O que desgraciadita gitana tuve deteniéndolo todo y fue quien la hizo famosa pero es que cuando hablamos por ejemplo de esos burgoselers de ventas masivos como el señor Dan Brown al que yo me niego a leer porque un señor que dice que Sevilla es que hacer muy triste que no hay hospitales y que hay hospitales de campaña y ese tipo de cosas lo va a leer su madre yo desde luego no pero ese señor que se hizo rico con ángeles y demonios y todo este tipo de historias tan gastadas ya tan raídas y tan llevadas y que se cuenta a través de eso de la María Magdalena y del Cristo y del Santo Vial de la Sangre Real es que hay una copla maravillosa porque no hemos hablado de los religiosos también en el flamenco y en la copla que es mucho y después además de la incursión de los gitanos evangélicos en el mundo del flamenco muchísimo más pero ya existía hay una copla maravillosa que hace famosa en el año 32 Estrellita Castro que es una de las grandes figuras de la copla pero es que Estrellita Castro la cantaba a guitarra y la cantaba con burería que después de esa versión la ha recuperado la maravillosa María Valencia Piñón Martín Lio que es María Magdalena y María Magdalena de la que después Rafael de León hizo incluso una comedia que se llamaba así María Magdalena con enorme éxito con María Germán la ladrón de Guevara y grandísimas actrices interpretándola es esa historia de amor entre el Cristo y María Magdalena y yo me divierte porque después el franquismo tragó con eso como tragó con otras tantas cosas y no se daba cuenta de lo que se estaba diciendo porque esta letra dice era la malena Cañín muy juncal como una medalla de bronce fundido y hecho con la sangre del mismo metal Jesús el platero su amante rendido era la pareja Calé más feliz que jamás en ser pero la malena se escapó de allí y a la mala vía sin pena se echó y así decía el gitano arderla como moneda roando de mano en mano hay María Magdalena que a todos tus besos le has dado rosas de carnes morenas por lo mucho que has pecado yo te perdono mujer por lo mucho que has amado y que has hecho padecer vuelve otra vez a ser mía vuelve otra vez a ser buena pero vuelve a arrepentir hay María Magdalena y esto se lo comía el régimen sin ningún problema pero como se comían otras cosas igual de gorda hay una cosa muy divertida y es la famosa campanera que cantaba José Pito y que además a Franco le hacía mucha gracia la campanera porque veía al único aquel de nuestro 20 cantándole con esa voz embolada al campanera y lo mandaba llevar al parvo a cantar y no se estaba dando cuenta de que la campanera estaba contando la historia de un maqui y la historia de amor de este maqui con la campanera que se hace campanera para poder avisarlo cuando puede venir al pueblo cuando no puede venir al pueblo dicen que si un perseguido que anda escondido la viene a ver dicen que amante espera la campanera con la ronda delante y el Tito Paco se tragaba la campanera que era la historia de un maqui sin enterarse de lo que estaba cantando el pequeño ruiseño ¿no? pero como eso otras muchas cosas el emigrante por ejemplo de Juanito Valderrama que había estado en el batallón Fermín Salvochea de la CNT durante la guerra civil dedica a sus amigos exiliados en Tángel que es donde los creen en el Teatro Cervantes por primera vez y él cuenta yo quería llamar al exiliado pero no podía ser así que le llamé el emigrante pero desde luego puesto a considerar que bien cantaba Copra la Paquera y que bien cantaba Flamengo de los ciudadanos y tanto puesto en dos valores señeros de una y de otra cosa pero volviendo para ir incluyendo al tema de las letras que tuvo usted también es verdad que que la censura franquista intentó cambiar las letras a algunas coplas pues en apoyar el quicio de las once vías se convirtió en apoyar el quicio de la celosía o delicazo un día al igual que en el flamenco ocurría con qué bonita esa triana cuando le ponen al puente bandera republicana qué bonita esa triana cuando le ponen al puente las banderitas gitanas en fin y creo que la letra original fue otra antes de lo de la bandera republicana porque relacionada con la velada de San Diego Santana las letras del flamenco más allá de ese anonimato emocionante también cuentan historias la celebre santiña de las mirris a fin de cuentas como refería Chano Lobato cuenta la historia de dos mujeres de San Lucas que van al puerto de Santa María a llevarle la comida a sus maridos que están en un batallero de forjado que están presos en el penal del puerto y van a llevarle todos los días por eso hacen un camino entre San Lucas y Angelillo que hagan cosas de esas coplas de ahí sí sí Angelillo al igual que en el antiozamenco tanto Marchena como Enrique Montoya como Barderrama navegan entre dos aguas y se acercan en muchas casas a la copla de ahí la rebelión en gran medida de los intelectuales de los que antes nos hablaban Alejandro Luz que es la primera charla frente a esa mistificación del flamenco que desde el punto de vista del mayanismo clásico y de los intelectuales del 50 va a perder su esencia y va a mistificarse y por eso hay que restablecer en el ámbito de las letras más allá de esa leyenda de tabernaria prostibularia del flamenco habrá que decir que frente a la leyenda del 98 entero se oponía al flamenco mientras que el 27 entero lo reivindicaba habrá que decir que ni tanto ni tan cargos hubo autores del 98 que se han citado del modernismo de las letras del 14 como puedan ser Juan Ramón Machado los dos machados etcétera que reivindicaron al flamenco mientras que Eugenio Dor es el gran abanderado del antiflamenquismo en esos años y en el 27 pues hubo autores más afectos al flamenco como Bergamín Lorca Rafael Alberti y otros que no lo eran tanto al menos por locura personalidad Jorge Guillén aunque se instina en el flamenco no milita de una forma evidente en ese ámbito Pedro García o Pedro Salinas Pedro García no milita en esa afinidad con el flamenco el propio Luis Ancuda aunque hay alguna de sus poemas que sí el flamenco es también ese territorio en donde un toriero tan cabal como Ignacio Nacho Mejía que es armaturgo preparar el libreto de las calles de Cádiz para la argentinita o es el territorio donde autores que no publican no llegan a publicar libros de poemas de entrada terminan escribiendo poesía flamenca también hurdida como es el caso de Francisco Moreno Garbán que no solo escribe para el cante de poemas textos fundamentales sino que de alguna manera lleva a la carrera de cantadores tan diferentes como José Menese Diego Clavel o Manuel Gerena hemos visto cómo en el flamenco se ha llegado a cantar hasta poemas de Pessoa versionado Vicente Soto Soledad precisamente otro cantador su primer disco lo dedica a poemas de Pessoa o esa mistura entre Leonard Cohen y Antrique Morente a través del último Valls un poema de Federico García Lorca que interpreta a Cohen con una música que propone a partir de la traducción de su maestro Caradiense y Bill Leighton y que Antrique Morente recrea con la misma música porque le cuadraba vamos a ver qué pasa con el nuevo y esperado disco de Duquente que reinterpreta otro tema de Leonard Cohen y Clave Flamenca y que aparecerá en enero afortunadamente en el flamenco todavía queda mucho que contar queda mucho que decir y queda mucho que escribir bueno yo creo que de la obra también queda mucho que contar mucho que decir mucho que escribir y por poner una pilorita más porque ya estamos muy justitos a menos que alguien quiera intervenir o preguntar hay una cosa que también es innegable algunos de los repertorios flamencos más importantes del siglo XX lo han escrito los mismos autores los grandes autores de la copla gran parte del mejor repertorio por ejemplo de Manolo Carragol se lo escribía Rafael de León de Rosa Venenosa a Carcelero a todas esas canciones maravillosas a la salvahora que él hacía flamenquísimamente y que pertenece incluso a muchos fandangos muchas bulerías que cantan los flamencos sin ni siquiera saber muchos de ellos que son de Rafael de León las compuso Rafael de León probablemente porque ese hasta eso que decía el poeta hasta que el pueblo las canta las coplas coplas no son bueno pues esa grandeza la tienen la tienen los dos el flamenco y la copla y por poner una de broche dos pildoritas sobre la censura que tú hablabas cuando se supone que la copla era la cosa franquista la canción del régimen hay una cosa muy divertida que a mí me contaba Marifé de Triana la gran Mari en una entrevista precisamente sobre el libro de un siglo de coplas me dice mira a mí me pasó una cosa muy terrible cuando yo me empeñé porque la canción está en todos los archivos de la censura la canción más censurada de la historia de la música española curiosamente es una copla es Ay Maricruz y les voy a explicar por qué estuvo prohibida durante casi 40 años primero porque con esa obsesión que tenía Franco por la conjura judeo-mazónica en el momento en el que en Ay Maricruz dice es Maricruz la mosita la más bonita del barrio de Santa Cruz el viejo barrio judío Jardín Florio cuando Franco que lo he visto oía eso de el viejo barrio judío ya había la conjura judeo-mazónica y eso no se podía permitir de ninguna de las maneras y estuvo prohibida 40 años grabar Ay Maricruz ni siquiera con versiones como los ojos verdes o tatuajes no son prohibidas pero después además había otra cosa muy divertida y es que a muchos de los censores eso de que las muchachas por un mal de amor se echaran a la putición como la cosa de tatuaje que es la historia de una prostituta o que tuvieran hijos sin padres desnaturalizados y no reconocían eso no les parecía mal eso era normal pero eso de que dice Maricruz de me diste y la boca un beso para un esquema Maricruz eso era de pecado mortal entonces Maricruz de Liana a mí me contó en una entrevista en Radio Nacional dice mira yo me empeñé precisamente porque llevaba 40 años prohibida después ya de la loba y de todos los grandes en que yo quería grabar Maricruz dice y estaba Rafael de León conmigo que le iba a dar un infarto porque estaba allí el curita que era el censor de turno y cuando yo empiezo a cantar todavía lo del barrio judío tragó dice pero cuando yo dije me diste en la boca un beso que aún me quema Maricruz ah no hija no eso no dice yo me puse en jarro me fui para el cura y le dije mire usted padre usted donde quiere que se besen dos personas que se quieren en el cura y la Mari que debía ser de armas tomadas era de armas tomadas cuando se ponía parece que a mí la no al señor cura y ella grabó a Maricruz después de 40 años censurada y de no poderse grabar quiero decir con esto que yo creo que hay una historia por escribir de las reivindicaciones de la copla pero en todos los temas es decir por ejemplo cuando se habla de la homosexualidad es que hay un poema maravilloso que es de Rafael de León y que este músico el maestro Solano no el maestro Quiroga que es mi amigo que además hizo una versión maravillosa a Bambino precisamente que es una historia homosexual ¿por qué tienes ojeras de tarde? ¿dónde estabas a morro de madrugada? cuando busqué tu palidez cobarde en la sombra sin sol de la almohada tienes la línea de los labios frío frío por un beso de pecado beso que yo no sé quién te daría pero que estoy segura que te ha hablado ¿y por qué me causaste esta pena? si tú sabes hay amor tú bien lo sabes que soy tu amigo y para cerrar con nuestra querida Rocío Jurado que tú decías que era muy flamenca tú sabes que a ella le tiraba mucho que ella no era flamenca y yo recuerdo una entrevista en la que ella dice como un tonta he tenido que ser yo porque yo empecé a cantar con Manolo de Aracón y con Pastora Imperio y he de irse tontísima para que no se me pegaran bueno por Rocío Jurado que estuvo muy perseguida por la censura cuando graba el famoso Clavel y todavía la censura estaba vigente una mujer en primera persona y una mujer además como Rocío Jurado que era una real hembra que fue hasta el final de sus días pero en esos años con veintitantos años pues todavía más y cuando canta aquello de me importa tres pitos que diga la gente que voy que vengo por el arenal que tengo gastada las losas del puente de tanto cruzar en la plena madrugada es una mujer que en primera persona está reivindicando su derecho a amar a quien le dé la gana como le dé la gana y cuando le dé la gana y eso para mí por lo que no se llama aunque se llame copla canción protesta muy como en gran medida eran canción protesta a los torrijos en esa variante de la campiña en homenaje al general torrijos en el siglo XIX al día que mataron a torrijos el valiente grandes guerras se armaron y hasta el cielo se nubló y los buenos liberales juraron en aquel día yo me vengaría pero matarte a ti no si quieren oír un torrijo escuchen la astrología de la campiña de María Gara que incluye en el repertorio bueno muchas gracias si quieren intervenir ahora o si no yo quería preguntarte una cosa vamos a ver como ciega que soy las coplas de ciegos que yo soy ya mayor pero yo en Toledo he oído cantarlas eso por qué se llaman coplas y de cuánto tiempo tenéis vosotros y de a que viene y sabe ¿sabe qué significa Homero en griego? el ciego no era probablemente una persona no era solo un persona eran muchos y eran los ciegos que recorrían la Ática cantando las glorias de Troya y de y de Odiseo viene de muy antiguo en España menos de la Edad Media si, si no antes por ejemplo hay poetas arabico-andaluces que ya se habla de composiciones de canciones para ciegos Ibn Guzmán por ejemplo en sus famosos Cegeles y desde luego la Edad Media es un género tal cual los famosos pliegos de cordel o cantos de ciego que era una manera en vez de la mendicidad de la época como desgraciadamente todas las personas con una minusvalía pues eran muy maltratadas en esas épocas y era una manera de que esos inmidentes aprendiesen esos cantos y por unas monedas las puertas de las iglesias de las cortes cantasen esos romances que evidentemente como no los podían leer los aprendían por tradición oral como la mayoría de los romances por otra parte y era una manera de sustento la picaresca está llena de esos famosos cantantes de romances de ciego pero por lo menos desde la época de la Edad Media se conocen y hay además cancioneros recogidos que recogen y datan en el siglo XIII el siglo XIV esos pliegos de cordel de romances de ciego y aunque hay cancioneros andalusíes que se han conservado por traducciones precisamente en Toledo de lo que quedó de la famosa escuela de productores de Toledo hay cancioneros completos con esos pliegos de cordel incluso algunos muy curiosos que no se conocen que ahora están en la biblioteca del Escorial en un romance aljaneado que se está estudiando porque es una mezcla casi de una especie de proto castellano mezclado con árabe muy parecido a las famosas jarchas y a las muagsajas pero sí los más antiguos están fechados en la Edad Media precisamente uno de los autores de la masaja más antigua es Mocatan en el cielo de Cabra y hay que decir tiene que hay muchos cantadores y cantadoras ciegos en la historia de Flamenco la canción que probablemente era Niña de la Puebla o Tuerto como Aurelio Ocellé al que Chano Lobato contaba que empezó a cantarle en la película de El Cameril que se rodó en el misterio del arte de Flamenco que se rodó una de sus secuencias en la azotea del antiguo Hotel Playa en el barneario de Cade empezó a cantarle el maldito carrerero o carcelero tiene un ojo de cristal hasta que se dio cuenta que tenía Aurelio el Tuerto en frente yo le estaba poniendo un barra de cara bueno pues si ustedes no quieren nada más mañana les convidamos a la segunda sesión habíamos previsto leer algunos textos de cáncer y de y de compras que como hemos ido desgranándolo llevamos muchas horas ya aquí no sé yo sobre lo que quería opinar es acerca de la revolución del flamenco cuando se hace con ayuda de cosas tan disparatadas como puede ser Fernando Pessoa Fernando Pessoa me parece me parece a mí que es un poeta tan grande que no le hacen falta en absoluto añadiduras ninguna esto es un poco como había un perdón si te sirve de dato la traducción de los cantes que hizo Vicente sobre Fernando Pessoa la hizo Luis Antonio de Villegas bueno el peor eso es como lo de Carlos Martel que precisamente era un almirante galitano que practicaba aquello que Fernando Quiñones definía como poesía de Bahía poesía de Bahía por supuesto no lo estaba haciendo de una manera de una manera entusiasta este señor Carlos Martel apareció un día por el café Gijón estaba allí Gerardo Diego era una persona muy seria en todos los sentidos y entonces le dijo que estaba poniendo Platero y yo en sonetos y yo había 354 sonetos ya Gerardo Diego se caló la mascota se puso sube a Ardina y le dijo es que no le parece a usted bien como está eso es lo que se podía decir también con relación a Fernando Fese me parece que cualquier día nos vamos a encontrar algo en que tenemos a Ril que Flamenco no había parecido o Alejama Lima Antonio Alejama Lima o Alejandro Carpentier Martín si ha entrado en Flamenco si ha entrado en Flamenco por hablar de todo lo que tiene rima puede entrar claro no sé ya desgraciadamente eso no fue el chano lo gato pero yo estoy seguro que hubiera cantado el bailecito de boda que a ver si me acuerdo y veré que bien se puede cantar eso porque le diría dice por el totoral bajan las totoras del ceremonial al tuturuleo que las totorea baila el ventebeo con su ventebea quien vio el pico feo tan pavo real entre las totoras por el totorá color ni el elí nunca el ronda flor vieron tan señor como el ventebeo bien te veo bien al tururulú chicoleas tú con tu ten con ten quien picará aquí en el punto final entre las totoras por el totoral por el totoral bajan las totoras del matrimonial Rafael Aluente bueno un buen colofón mañana les esperamos a partir de de las seis de la tarde con Javier López que nos presentará su novela La boca me sabe a sangre una novela flamenca y posteriormente hablaremos de flamenca y narrativa con Montero Ongles Enrique Montiel y José Luis Ortiz Nuevo los tres citados vinculando el flamenco con la narrativa en el caso de Ortiz Nuevo la narrativa oral de los propios protagonistas del flamenco como Dianica o Pelicón entre otros muchos y terminaré con un aperitivo de por dos letras la puesta en escena que Ortiz Nuevo hizo del relato de Pelicón de las minoches de Pelicón de Gare muchas gracias aplausos aplausos Gracias.